Hola chicos, pues en el vídeo de mis obsesiones que os dejo por aquí si no la habéis visto os hablé de la obsesión hace unos meses que empecé que es básicamente One Direction Harry Styles y fijaos a lo que me ha llevado a hacer un Harry Styles de cartón a tamaño real puedo explicarlo no di una explicación, no a ver, yo no soy tan bajita, o sea, a ver o sea, ves, yo soy alta vale, pues así es o sea, es bastante grande y ahora les cuento como está impreso y todo, y le he puesto el cardigan sí, efectivamente, porque no tenía un sitio y pues me parecía el sitio más indicado para ponerle pues a ponerle a Harry el cardigan de Harry me parecía bien a ver, primero, el primer paso de todos fue convencer a mis padres, que fue un proceso sencillo porque lo hice de una manera muy divertida que es que me hizo una presentación de PowerPoint perfecto te he explicado una cosa más mira lo que ponen por supuesto, tiene que ver con cuando hay eso me he hecho una presentación para explicarte mi todo titulado ¿por qué deberías dejarme que me haga un Harry Styles de tamaño real? titanio with kindness puedo hacer tiktoks y fotos con Harry está muy bien como el cardigan todavía no tiene un sitio se lo pone Harry Styles, además de un rato de cartón como es un producto volante, me lo haría plegable para guardarlo esto es para convencer a la mini, pero no se puede hacer plegable ya veo por donde vas sí, puede ser he estado buscando en Amazon y no está disponible por el momento ¿lo venden en Amazon? sí y me he encontrado una versión pero que es de Fetus Harry que cuesta 200 euros y no creo que me dejes ¿sabes lo que pasaría? te lo haría yo lo que te daría a ti dos semanas de tranquilidad entonces, a ti solo te cuesta conseguir unos cartones sí y llevarme a que mi prima mujer me hizo en la papelería flipar bueno, me dejes sí y te lo agradeces entonces, después de eso pues yo subí el vídeo y tal y mi padre se puso en contacto con distintas papelerías para conseguir el Harry Styles y encontramos un sitio donde lo que hacían es que imprimían un vinilo y luego en cartón pluma que es una capa de cartón como un material esponjoso pero duro y otra capa de cartón entonces, es bastante risete del Harry Styles y luego un vinilo de un 83 y que va pegado y ya está y luego tú lo recortas y así pero yo lo que quería hacer era imprimirlo en papeles normales recortarlos y pegarlos en un cartón pero mi padre me dijo que sería mejor y que quedaría mejor así como impreso de esta manera entonces se puso en contacto con los de la papelería y le dijeron que sí que guay entonces le dijo hola quería a este chico impreso bueno, así y tal y me dice ok, ¿de qué tamaño? y decimos un 83 y la papelería como espera, ¿qué? y un día yo empecé a subir tiktoks que aquí os dejo la segunda parte ha habido drama cuenta os lo cuento me ha liado si no lo habéis visto parte 1 entonces me he tirado 2 horas con photoshop esta mañana recortando Harry Styles ¿a qué es guapo? no, gracias ¿cómo? entonces he llamado a la imprenta les he dicho mira, quiero imprimir a todo color sobre un cartón bla, 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 bla y me dice la chica dice, vale, vale ¿cuánto de alto? y le digo 1,83 y me dice no estarás imprimiendo a Harry Styles ¿no? y yo ¿qué es esto? digo, ¿tanto te lo piden? y me dice obvio ok y ahora llego un problema que es que mi padre me había dejado la había encargado y no se lo hubiese hecho a mi madre o sea, mi madre no tenía ni idea y un día pues se le ocurrió metas en mi cuenta de tiktok y vio la parte 1 y la parte 2 entonces va y me pregunta a mi grande oye, eso es una broma para tiktok ¿verdad? y yo como no, ya está encargado de hecho lo empezaron a construir el lunes porque eso pasa un fin de semana y mi padre va y le dice lo que cuesta y pues hubo un poco de movida pero bueno yo le dije que no que lo iba a pagar con el dinero que me trajeron los reyes porque aún no me había gastado en nada o sea, tenía el dinero en los reyes pero no me había comprado nada y dije ok, pues el Harry a tamaño real y ya pues como fue el dinero de los reyes pues ya me dijo que sí vale, venga va, el regalo de reyes tal y yo como entonces para aclararme yo mi madre no tenía ni idea si no llega a ver los tiktoks yo entro a casa con el Harry y ella sin saber nada entonces ella lo sabe me da permiso y llega el día de recoger a Harry y yo pues súper contenta me pongo el cardigan de Harry y llegamos a la papelería y decimos hola venimos a recoger a Harry y la de la papelería como esperad que como que venís a recoger quien es Harry y nosotros como un 83 cartón y dijo ah trae el cartón inciso como puede llamarle cartón es Harry Styles o sea Harry Edward Styles no es un cartón es el poderosísimo Harry y de repente estará Harry y me veis a mi en la papelería así es que en la papelería había dos chicas que estaban mirando como una chica de 14 años estaba flipando recogiendo a un Harry Styles a tamaño real un padre con cara de enfadado y las otras dos chicas pues muertas de la risa entonces nada metían a Harry y yo en plan de slap y y mi padre en plan de ay no pensé que fuera tan alto y yo como un 83 papá o sea salimos de la papelería y nos ves a mi o sea me ves a mi por la calle con un Harry Styles a tamaño real y con el cardigan y llevamos al coche a un parking porque la habíamos aparcado en un parking y no entraba el Harry Styles vamos Harry no entraba en el coche y pues la gente flipaba en plan que están haciendo estos que están intentando meter en el coche y y no entraba no entraba no entraba y dijimos venga pues vamos andando y fuimos andando durante un buen rato a pie con un cartón con la cara de Harry ¿en serio? ¿pero qué es esto? ¿qué pasa? ¡Anny! y pa' mirad con el maravilloso con Harry y la gente nos iba mirando muy mal nos iba mirando fatal y de hecho nos cuidamos con ciudadanos que nos dedicaban una profunda mirada de asco en plan de en la de ¿qué están haciendo estos? y también yo vi a varias chicas que pueden ver la madre que la madre de Harry o eso creo porque me miraron con cara de ¿qué hace esto? esos esos ciudadanos eran unos amables sujetos me cayeron muy bien muy agradables muy majos la verdad entonces nada llegamos a mi casa menos mal que no me vio ningún vecino porque si no lo flipa es que a ver es que la gente por la calle no se iba viendo porque o sea iba yo con el cardigan de Harry que es super colorido con el pelo así que discreta no voy y con un cartón de 1.8 entonces nos metemos en el accesor y pasa esto ¿serio verás tu mamá cuando lo veas? pues nada que llegó ya a casa y yo intentando disimular un cartón de 1.83 y entro a mi casa mamá no tengo tiempo a mi a mi que es eso Harry te voy a soñar tu nueva casa corriendo y gritando Harry te voy a soñar tu nueva casa y mi madre en plan de ay que buena broma el tema es que yo cuando llegué a mi casa pues lo apoyé aquí en el armario y todavía no estabas en recortar o sea estaba así como en esta foto y si lo primero que hice a llegar a casa era hacerme fotos con Harry entonces yo la apoyé y tengo una silla ahí y me senté como de espadas o sea estaba aquí el Harry y yo estaba aquí en mi silla y de repente me giro y veo a un señor atrás hago así y de repente veo a Harry y digo es verdad que tengo un Harry a tamaño real y pues a veces me asusto porque hoy me levanto abro un ojo y lo primero que veo es a Harry y yo como claro no me he acostumbrado a ver claro es que es un poco raro al principio pues ver a un británico de 1.83 de 27 años no es que iba a decir 26 pero en el momento cuando vosotros veáis ya tendrá 27 al día siguiente obligué a mi padre a estar una hora y media recortando a Harry que tiene la mano roja ¿se ha sido haciendo mal? no se ha bajado toca ahí bueno tiene la mano roja porque ha estado una hora y media a mí por favor a mí por favor ayúdame por favor pues que lo sujetes que me vayas guiando no sé estoy aquí cortando al feo este no 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 tía o sea con un cúter 1.83 pues evidentemente no es fácil entonces mi padre la lió en varias ocasiones y casi le hace un pincel a Harry en la oreja bueno aquí que casi le haces el pendiente a Harry y luego aquí casi le cortas el cuello o sea casi le cortas a Harry o sea por favor papá le voy a escribir con un poco de cuidado no recatada ¿sabes? conclusión yo me lo he pasado muy bien haciendo a Harry recortándolo y es muy divertido bueno entonces en mi Instagram y en TikTok tenéis un montón de fotos del proceso de Harry y bueno lo siguiente es hacerme un look a tamaño real ¿me dejas? ¿sabes? ¿sabes?